y aquí vamos a llegar a la tienda amigos vean ya llegamos y vamos a entrar bueno amigos aquí ya salimos de comprar aquí en la tienda pero no pude grabar ya que este había mucha música en la tienda y entonces ya saben que por copyright entonces no mejor no quise grabar y ahorita ya vamos para la casa amigos así es espero que vean el vídeo amigos y que si eres nuevo por acá por favor suscríbete activa la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo y por favor deja tu dedito arriba amigos ya que eso nos ayuda para que nuestro canal sea recomendado amigos y suscríbanse compartan a todos sus amigos los vídeos que subimos acá en nuestro canal espero que les guste este pequeño blog de mi día gracias gracias aquí está gordi también ahí está gordi y más arriba y si eres nuevo para acá suscríbete recuerda suscribirte y qué más te puedo decir no pudimos grabar pero aquí estamos al 100 gracias gracias a todos amigos a todos los que ven estos vídeos de mauricio el chapín muchas gracias y que dios los bendiga donde quiera que ustedes estén bueno amigos aquí seguimos y esta vez aquí pasamos a echar gasolina le vamos a echar gasolina a la chata a ver cuánto se acuerdan de la famosa chata amigos pues aquí estamos en esta gasolinera y vamos a echar gasolina amigos gasolina para la chata espero que ustedes se recuerden de nuestra amiga la chata amigos bueno amigos aquí estamos echándole gasolina a la chata si se acuerdan de la chata dejen su like amigos dejen su like aquí estamos con la chata la chata ya tiene sed amigos se quedó sin gasolina por eso le estamos aquí estoy llenando el tanque nos vemos en el siguiente blog hola amigos y amigas cómo están saluditos a cada uno de ustedes pues aquí les comparto lo que estamos comiendo amigos vean estamos comiendo unos deliciosos taquitos taquitos de fajita y cabeza son mis preferidos vean también a gordi aquí anda comiendo su gordita vean amigos una deliciosa gordita aquí salimos amigos este a comprar a la tienda la comida para la semana y pasamos a comer unos deliciosos tacos amigos vean cómo están estos tacos gordi pidió una gordita de cabeza y a mí me encantan más los tacos pues pedí taquitos pedí cinco tacos dirán ustedes que mauricio come mucho taco y así es me encantan los tacos amigos y así es les comparto esta pequeña comidita amigos mencioné 9 2 3 4 5 y 5 5 7 9 9 Gracias.